Vivo en la bronce este, ay, ay, ay Y ese vestido, mi hija, te lo sé, machina, eres la más hermosa de toda la party Báilame peladito, andale, baby, que la noche es tarde y ya estoy aquí Escuchando al natal, la barba se prende, fuma, ve, si te hacemos, palmes se les ven Todos desaparecemos, nadie sabe Todo lo que ocurra aquella noche, que tu labio os provee Me vimos unos tragos de moste, bailando la bebé Y te quiero pa' mí, serás la envidia de las estrellas Cuando miren que tú rías de mami, güerite, qué rica Así serán los tumbados, chiquillos Me marcan por él y sé querer repetir Todas las posas y yo me pongo algo, sé Le encanta que la dejo oliendo a mí Y me lo hace saber con putos en pantins Le compro todo lo que quería vestir Me la llevo a la terrazo, tal vez pare Sabes que conmigo no tiene todo Sabes que conmigo no tiene todo Ninguno me llega y eso es su razón Dice que, tus labios pobé Me vimos con los tragos de moste, bailando la bebé Y te quiero pa' mí, serás la envidia de las estrellas Cuando miren que tú rías de mami, güerite, qué rica Y te quiero pa' mí, serás la envidia de las estrellas Cuando miren que tú rías de mami, güerite, qué rica Si te quiero pa' mí, become rich Amén